La pijamada de Saimiri. Un día, Saimiri invita a sus amigos a la casa del árbol a una pijamada. El loro, la camaleona, el armadillo, la tortuga y el olinguito llegaron puntual. Menos el oso perezoso que siempre llegaba tarde. Cuando estaban los amigos juntos, todos querían jugar a algo. Saimiri dice... Yo quiero jugar al pillado. Camaleona dice... Yo quiero jugar al escondite. Loro dice... Yo quiero jugar al trabalenguas. La tortuga dice... Yo quiero estar en un concurso de baile. El armadillo dice... Yo quiero jugar al fútbol. El olinguito dice... Yo quiero jugar allí. El oso perezoso dice... Yo quiero jugar. Hay que se quede dormido. Primero. Los amigos no se podían poner de acuerdo en qué jugar. Entonces a Saimiri se le ocurrió una gran idea. Voy a tocar a maure para que hagamos una fiesta. A todos les gustó la idea. Y cuando Saimiri empezó a tocar, el loro empezó a cantar. La tortuga a bailar. El camaleón empezó a cambiar de color. Se les unió el olinguito. Todos estaban felices en la fiesta. Saimiri tocaba. Todos bailaban. Menos el oso perezoso que se quedó dormido. Hasta que empezó a bailar.